Y cuando me di cuenta, dije, no, esto está mal, este se va a poner loco. Y entonces yo cambié la contraseña de YouTube y se molesta y me quita el dominio de believeto.com. Estaba platicando de que tuviste una bronca ahí con tus redes al principio. Empiezan a crecer y tú tenías gente encargada de esto. Sí, es que la verdad es que no sabía que ocupaba alguien que me ayudara con eso, pero me habla Gustavo Morantes un día y me dice oye, échale la mano a Banzini, no trae trabajo y pues te puede ayudar y pues vengase para acá, ¿no? Entonces hablamos y platicamos y hizo algunas estrategias para que las redes crecieran y la verdad es que no crecieron como yo esperaba por lo que él me contaba. Tú ya traías un boom. Yo ya había llegado a un millón de suscriptores orgánicamente y pues estuvimos trabajando un tiempo y estuvimos bien, pero lo que sucedió es que no me... Yo no le pagué a tiempo porque se atravesó el puente del 16 de septiembre y yo tuve un problema cuando cambié mi teléfono con la app del banco, entonces tenía que usar el token. Y no tenías el token físico. Me ve y entonces pues ve a cobrar a la oficina. Total se enoja y me empiezo ya a dar cuenta de que me saca de mi Facebook. Yo ya no estaba como administradora, o sea, ya sacaba a todos los que estábamos y nada más se queda él. Y cuando me di cuenta dije, no, esto está mal, este se va a poner loco. Y entonces yo cambié la contraseña de YouTube y se molesta y me quita el dominio de BeliBeto.com y nunca me lo regresó. ¿Que ese dominio era tuyo? Sí, era mío. De hecho, él me ayudaba porque le decía, órale, págame tú el dominio cada vez que se vence. Lo hice una vez y a la siguiente ya me lo quitó. Cambió la contraseña. ¿Y te pedía lana para regresártelas? O sea, una extorsión. Pues sí, es una extorsión, porque pues como si estás trabajando conmigo y luego vienes y me dices, dame tanto dinero para regresarte tu dominio, pues es una extorsión. ¿Regresarte a algo que es tuyo? Exacto. O sea, no está ahí. ¿Y en qué terminó eso? No, pues ya nunca me lo regresó. Yo no le pagué, obviamente, lo que me estaba pidiendo. Le pagué su sueldo y pues ya. Y se acabó la relación. Tuvimos que ahora, ahora tenemos el dominio de BeliBeto.tv. Y no pasó absolutamente nada. Es que finalmente le puedes poner la página de BeliBeto. Sí, claro. Y la gente va a saber cuando eres tú. Sí, pero pues yo no sé por qué tomó él esas decisiones. Malas decisiones. Porque pues estaba bien trabajando conmigo, le pagaba bien. Y aparte, eso te cierra puertas más adelante. Totalmente. Sin decir quién ni nada, pero un día me dicen, oye, me están ofreciendo para que crezcan mis redes, no sé qué. Y le dije, pues nomás checa este video. Y le mandé el video cuando fuiste con Miguel, que platicaste la historia. Ah, sí, súper. Me llevo el chisme eso. Y me dijo, no, ni para qué me meto en pedo. Pues la verdad es que si obras mal, te va a ir mal a final de cuentas. Sí, y digo, y tiene mucho talento. Digo, la verdad es que sí lo tiene, pero pues no tienen vanas actitudes. Entonces eso, eso no te ayuda. Y en este medio todos nos conocemos. Y todo se sabe. Todo se sabe, bien chismoso. Todo se sabe, claro. El chismo nos encanta como quiera. Sí, somos bien chismosos, bien chismos. Dicen. Pero dicen que los hombres son más. ¿Tú crees? Yo creo, no, yo creo que de todo. Yo creo que es parejo, digo, pero sí, sí siempre nos enteramos de todo, tarde o temprano. Sí.